TREPA DE ME MAMI Trepate, trepate pa'ca Trepate, trepate, yo soy tu papa Ese es un tipo de pepeco, pepeco, pepeco Ese es un tipo de pepeco, pepeco, pepeco Déjate llevar por el alcohol, el sudor y tu acelerada palpitación Lo tuyo es puriquito, emoción, de sentir la sensación de mi canción Déjate llevar por el alcohol, el sudor y tu acelerada palpitación Lo tuyo es puriquito, emoción, de sentir la sensación de mi canción Trépate, trepate, mami, trepate pa' el maroneo Trépate, mami, trepate, trepate pa'ca Trepate, 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 trepate pa'ca Trepate, mami, trepate, trepate pa'ca Trepate, 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 yo soy tu papa Esa es un tipo de pepeco, pepecro, pepeco y pepelo DEP DEP Pueblo, Pueblo